La alegría del carnaval contagió a la Universidad del Magdalena con la exposición Ojo, el carnaval es pagosá, un espacio que reúne lo mejor del arte, la cultura y el festejo popular de Santa Marta. La Magdalena, desde su dirección de proyección cultural, siempre busca rutas para que en su momento dado las expresiones artísticas y las prácticas culturales, no solo de la comunidad de Magdalena, sino de todo el público, la sociedad en general, tenga esos espacios de esparcimiento y de apropiación social. Consideramos que la universidad es la pionera en estos procesos porque realmente uno viene aquí y aprende todos estos elementos que están aquí que enriquece el pensamiento. Este espacio cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía Distrital y de la Corporación Centro Histórico, dos grandes aliados de la alma mater que trabajan de la mano para rescatar todas las tradiciones y costumbres artísticas. Donde lo cultural, lo ambiental, la educación, lo étnico, las reivindicaciones culturales, los derechos humanos, hoy se siente que la ciudad quiere algo, se está transformando, pero es eso, ver a estos dos señores, que es la universidad y alcaldía de la mano. Una representación de la cultura, de la creación de productos visuales, que es talento local y son artistas de nuestra ciudad sobre todo, que es lo más importante. Esta fiesta prolongará el carnaval hasta el 15 de marzo en el Centro Cultural Claustro San Juan Nepomuceno, que reúne a artistas, estudiantes, docentes y gestores culturales de la ciudad en torno a nuestra identidad. La Universidad de Magdalena, con esta exposición artística, busca consolidar y fortalecer lo que son las expresiones artísticas, particularmente de la plática, y por supuesto, también fortalecer esa nueva savia de artistas que viene haciendo, es uno de los pilares fundamentales de la Universidad Magdalena.